Personas aún sin identificar penetraron en la mueblería Marisol, ubicada en la calle Vigini de esta ciudad. Los desaprensivos rompieron un cristal del establecimiento comercial para luego hurtar varios tamburetes en caoba, cuatro televisores plasma y tanques de gas. De acuerdo con la información ofrecida por el propietario, quien dice ha sido víctima de robo en reiteradas ocasiones, esta vez los artículos robados suman cerca de 200 mil pesos. Joan Nicordero, NTN, su noticiero regional.